hola amigas ahora continuando con nuestros puntos vamos a hacer los tres puntos altos unidos en uno solo es el símbolo que tienen en sus pantallas para hacerles la muestra hice una base de puntos bajos vamos a comenzar levantando la cadeneta de tres para hacer la altura del punto alto vamos a hacer una cadeneta más de separación y voy a comenzar a trabajar el punto entro en el primer punto bajo saco tengo tres lazos en mi aguja voy a cerrar dos me quedan dos vuelta la aguja entro saco nuevamente dos me quedan tres vuelta la aguja entro saco y cierro dos me quedan cuatro uno dos tres cierro todos los puntos juntos voy a hacer una separación de dos cadenetas para volver a hacer el punto vuelta la aguja entro saco la lazada y cierro dos vuelta la aguja entro saco la lazada y cierro dos vuelta la aguja entro saco la lazada y cierro dos dos un punto dos y tres los estoy cerrando todos juntos en uno solo tres puntos uno solo dos cadenetas para separar y volver a hacer el punto lazada entro cierro dos lazada entro cierro dos lazada entro y cierro dos cierro todos juntos así se hace el punto y así queda la muestra cerro dos cierro dos cierro dos cerro dos están Gracias por ver el video.